Haumic Son tiene dos años menos que la semana pasada. Sí, así como escuchás, el jugador de Corea del Sur que se desempeña como jugador en el Tottenham de Inglaterra es dos años más joven que la semana pasada. Debido a una nueva ley en Surcorea, el jugador ha perdido años. El gobierno del país asiático decidió cambiar el sistema de recuento de edad para incorporarse al método tradicional. Esta decisión supone que los surcoreanos pasen a tener uno o dos años menos, algo que afecta directamente a futbolistas de elite como Haumic Son o Min Ji Kim. Los dos futbolistas verán reducida su edad de manera inmediata y rejuvenecen dos años a instancias legales del país. La decisión viene tomada desde el gobierno surcoreano por los costos sociales y económicos innecesarios que produce el anterior sistema de conteo de edad, según el presidente Jong Suk Jeol. ¿Pero por qué Son pierde dos años? Bueno, Corea del Sur contaba los años de sus ciudadanos de manera diferente al sistema internacional, el que todos conocemos, en el cual si uno nace en una fecha, en la misma fecha al año siguiente cumple su primer año. Su sistema tradicional medía además de dos maneras diferentes de edad. El primer método, catalogado como la edad coreana, empezaba a contar la edad desde el nacimiento. Al nacer ya tenían un año. Además, cada primero de enero se le sumaba un año a cada ciudadano. Por lo tanto, todos los surcoreanos sumaban años el mismo día. De esta manera, un niño que nacía el 31 de diciembre automáticamente, el primero de enero del siguiente año, tenía dos años, cuando en realidad solamente tenía dos días. Por otra parte, en Corea del Sur también contaban con la edad contable, algo útil para el reclutamiento de ciudadanos para cumplir con el servicio militar, algo que hasta hace poco se hablaba en el caso de Son. En este caso, los bebés nacían con cero años, pero de la misma manera, cada primero de enero, todos los ciudadanos cumplían un año más. Este lío de números se ha acabado y los coreanos incluyen al método internacional conocido por todos. En el caso de Son, él nació el 8 de julio de 1992. Por lo tanto, en enero de 1993 cumplió los dos años. Este enero, Corea del Sur aún contaba con el sistema tradicional local y la estrella del Tottenham cumplió 32 años. Sin embargo, el futbolista, a instancias del sistema internacional, que es por el cual se rigen las instituciones de la Premier League, Son tiene 30 veranos, lo que llevaría a decir que tiene 30 años de edad. A partir de ahora, en Corea del Sur, Son también tendrá 30 años.